Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, vi tu foto que se hizo viral y luego ya he puesto los reportajes que te hiciste famoso y todo. Pero nada, decirte que aprecio muchísimo, sobre todo el esfuerzo de sacrificio, el luchar por lo que uno quiere, que creo que esto en la vida es fundamental. Y bueno, como poco, pues te invitamos a un gran premio cuando vuelva todo a la normalidad y se puedan traer invitados, te invitamos allí para que veas una moto GP de cerca, que es tu sueño y nos podamos conocer. Venga, un abrazo grande.